Hoy hace 10 meses la comunidad vallenata lamentaba el fallecimiento de la joven Yuleivis Rojas Pérez de 27 años quien en la madrugada del lunes 14 de enero muriera luego de supuestamente haber sido golpeada con una piedra El hecho ocurrió en la avenida Los Militares con Diagonal 16C en el sitio conocido como El Cacerolazo En entrevista exclusiva con CNC Noticias, el novio contó su versión Bueno nosotros nos estábamos compartiendo un momento agradable, estábamos compartiendo una bebida Nosotros llegamos a la casa, a mi casa donde yo vivo Yo le dije a ella que para acostarnos a dormir acá Entonces ella me dijo que para irnos para la casa de ella porque tenía la casa sola y tenía el niño donde el compadre Entonces yo le dije que si hasta mejor que para irnos para allá porque la mamá me ha dicho que le ayudara a cuidar la casa porque ya estaba hospitalizada En ese momento que nosotros arrancamos para la casa de ella, por el romboi del batallón Este nos salió un tipo, nos salió un tipo de repente y nos tiró una piedra No la verdad no lo vi muy bien, yo sé que era un muchacho moreno el que nos tiró la piedra Este cuando él nos tira la piedra que yo alcancé como esquivarla Ella me dice, ay fue lo único que me dijo ella Cuando ella me dice así yo frené, en ese momento ella se me desplomó Y me torcé a los ojos, como dándome a entender algo pero no Yo en ese momento me puse a llorar y le tocaba porque yo pensaba que ella estaba privada Cuando llegó el taxista que me paró y me dijo No, te tiraron, juegaste a ti para robarte Mira donde va, el muchacho cruzó la carretera y tiró para Villa Olímpica Entonces él me dice, amarralo, pero en ese momento le dije, no, no, ayúdame a salvarla a ella porque ella está mal Ayúdame, ayúdame a ir a una clínica Cuando él me dice, vamos a llevarla al CDB que está más cerca Yo arranqué con él, la montamos en el carro y la llevamos al CDB Cuando íbamos llegando al CDB estaba una patrulla Yo les grité que nos iban a robar Cuando yo les grito a la patrulla, yo me estrellé con el taxi, en la parte de atrás del taxi me estrellé Fue cuando me hice esto Miembros de la SIJIN de la Policía Nacional Realizaron la inspección técnica del cadáver que fue remitido a medicina legal Sin embargo, el resultado de medicina legal arrojaba que los hechos No habían ocurrido como lo manifestó el novio Medicina legal da un dictamen de que no fue una piedra Objeto contundente, una botella de licor Panchita Se hacen las investigaciones, fiscalía dicta una orden de captura La cual se la entregan a la SIJIN, que es la que lleva el caso Se hizo las investigaciones, han buscado Tuvieron en la mano al señor, porque lo digo así, porque se hizo una Se hizo un allanamiento Fueron a capturarlo y ellos se les va a la SIJIN en sus propias manos Fui y hice una marcha pidiendo que me hicieran el favor de darme resultados sobre el feminicidio Hablo feminicidio no porque yo lo digo, sino porque la ley lo determina así Hoy Manuel Alfonso Barros Rodríguez aparece en el cartel de los más buscados por homicidio Mente mala Llegó a mi casa disfrazado de... Era el diablo y llegó disfrazado de hombre ¿Sabe por qué? Porque primero, él no estaba prestándole ya los servicios al batallón La Popa Ya tenía cinco años de verlo retirado del batallón ¿El por qué? Porque al señor lo encontraron con una cédula De su hermano muerto Que se identifica como Pedro Luis Barro Rodríguez Que es el nombre que utiliza en su barrio Cosa que tampoco vivía en el Garupal Porque él vive en el 20 de julio Garupal es Garupal y 20 de julio es 20 de julio y en el AL es ENEL Entonces, ¿por qué va a venir él con esas mentiras? Yo les pido a las autoridades Que son... Tienen su madre Es un dolor Y yo no voy a desmayar Porque yo sé que Dios me tiene que dar las suficientes fuerzas Hasta lograr que se haga Justicia por mi hija Rojas Pérez vivía en la organización Villa Catalina 1 Deja un bebé huérfano ya que su progenitor había muerto también Acabó con la tranquilidad y los sentimientos por de mi nieto también Porque hasta ayer El niño ha sido llore y llore Porque dice que su mamá le hace mucha falta Un niño de 8 años Que era ella quien cuidaba de él ¿Cómo este tipo va a hacerle un daño tan grande? ¿Cómo esa mamá Señora Agustina Barros Se lo digo con nombre propio ¿Cómo usted si tiene hijos? Si tiene hijas ¿Va usted a permitir una cosa de estas como usted se lo dijo A los detectives de Sijín? Que usted no iba a entregar a su hijo Que usted lo tiene escondido pero no lo va a entregar Póngase la mano en el pecho Usted es madre de familia Y usted sabe por donde parió a sus hijos Al igual como yo los parí Gracias por ver el video